Bocha, deporte paralímpico, se tomó la ciudad de Cali, con todo éxito ha terminado este internacional con presencia de 12 países además de Colombia y hablamos con Edilson Chica, es hermano de Lady Johanna Chica también de esta disciplina paralímpica, ganó oro para Colombia nos contó porque hace 6 años con paciencia ha estado luchando y por fin ha llegado a una selección Colombia le entregó el oro y hablamos de esto y de otros detalles y preparamos la siguiente nota para todos ustedes Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo estamos ya en el cierre de este internacional de Bocha, aquí en el Coliseo Miguel Calero con la selección Colombia en pleno, donde estuvieron los más consagrados, bueno no estuvo Euclides pero Euclides ya sabemos que era tan representativo es a nivel mundial ya en esta disciplina deportiva tenemos a Edilson Chica, que bueno encontrarnos a Edilson en su primera selección Colombia y con medalla de oro nos alegra Edilson saludarlo, de antemano la felicitación por ese logro ya he conseguido Sí, muchas gracias por la felicitación y pues contento y disfrutando que todavía falta otro poquito para terminar este campeonato Bueno, me comentaba que esto es con paciencia, yo creí que había llegado después de Lady, su hermana Lady Chica que también es una muy buena representante de nuestro país, pero me dice que hace 6 años está usted en la Bocha con paciencia ya llega a su primera selección Colombia Sí, 6 años pasaditos ya de estar entrenando Bocha yo fui el primero que conocí el deporte y pues yo motivé a mi hermana Lady para que también ingresara Qué bueno, qué bueno y ya no solamente en lo individual sino que hacen pareja también en esto de la Bocha imagina, dos campeones Sí, es primera vez que... no, hay corte ahí porque... No, siga, siga que ahí ya Sí Pues en pareja hemos competido a nivel acá nacional, lo hemos hecho representando al Valle en Selección Colombia pues es nuestra primera vez en pareja y pues con muchas expectativas Qué importante ganarle a Dubán porque es que Dubán es uno de los fuertes de la Bocha aquí en nuestro país y usted en este internacional le ha ganado a Dubán lo que nos dicen las claras es que anda en un muy buen nivel usted Sí, he entrenado muy fuerte para llegar a este punto y pues igualmente toca seguir entrenando porque el nivel de Uclídez y Dubán es muy alto Muchos países acá, ¿no? Bueno el nivel que se vio aquí en el Miguel Calero Sí, vienen varios países, igualmente faltaron algunas selecciones pero pues para ser mi primer campeonato y competencia internacional pues gracias a Dios me fue bien ¿Y este paso, Edilson, le sirve para ir llegando consolidando una participación por Colombia en Juegos Paralímpicos? ¿Francia 2024 o le falta algo del ciclo olímpico para ello? Les van a repetir la pregunta que me hagan ¿La idea de ya estar en Selección Colombia es llegar a Juegos Paralímpicos en París 2024? Sí, pues está haciendo el ciclo y pues ya toca esperar a ver las decisiones que tome el entrenador a ver qué oportunidades tengo Ah bueno, Camilo es un muy buen profesor, muy buen profesor ¿Y de aquí para allá qué sigue Edilson? ¿Qué campeonato nacional o internacional por estos días? Pues ahora dentro de dos semanas viene el campeonato nacional y pues a nivel internacional no tengo la certeza de si voy a ser convocado o no, pero pues ese es mi objetivo Para los Panamericanos en Chile el próximo año de pronto puede estar convocado allí Pues Edilson nos alegró saludarlo, saber que ya está en grandes líderes, ya siendo parte de una Selección Colombia Nos alegró verlo, saludarlo y auguramos muchos más éxitos en esta Selección Ah bueno, muchas gracias por la oportunidad y pues seguir trabajando Edilson chica, la bocha también en Logros para Contarlo Edilson chica, la bocha también en Logros para Contarlo